Este domingo 24 de diciembre se llevará a cabo el primer sorteo de consolación de la Junta de Protección Social y el ganador podrá recibir 400 millones de colones por entero. El costo de la fracción es de 2.000 colones y el entero de 10 pedacitos es de 20.000 colones. El segundo premio repartirá 80 millones de colones por entero y el tercero 35 millones también por billete. Los vendedores afirman que las personas siguen buscando los números bajos. Bueno, no ha estado calentando mucho porque como ya es una lotería igual de cara que la navideña, pero sí, ahí va saliendo, la gente va pidiendo los numeritos. Bueno, esta vez se repartió mucho el gordo, tal vez eso motive más a algunos a comprarlo. Sí, lástima que aquí no quedó en Pérez, pero bueno, gracias a Dios que quedó repartido. ¿Cuánto está la fracción y cuánto está la...? 2.000 colones, la fracción 20.000. Está un poquito más cómodo este entero. Sí, así es. No, igual al mismo precio de la navideña. ¿Y los números, la gente? La gente pide más el 10, el 09, el 21, el 30, el 50, los normales que la gente le gusta jugar. Esperan que en estos días que se incrementen las ventas, sobre todo porque el gordo navideño quedó muy repartido. Se vende bastante, la gente está motivada. La salvada fue que como el gordo quedó bien repartido, entonces la gente está contenta. No quedó en manos de solo una persona o de dos personas, ¿verdad? Quedó bien repartido, ¿verdad? Y se premió también porque no quedó en la junta. Exactamente, y que no quedó en la junta como hace cuatro años, no recuerdo algo así, que había quedado en la junta. Entonces la gente estaba muy enojada, ¿verdad? Pero no, en esta oportunidad no. Estuvo muy dura, la lotería navideña sí estuvo dura porque se devolvió bastante. Bueno, nosotros no, en el caso de nosotros no devolvimos mucho, pero la mayoría de la gente devolvió bastante. ¿Y números de todo tipo? Como siempre, los bajos, la gente siempre anda con los bajos y eso es lo que busca la gente, ¿verdad? Y a uno le va quedando, como pueden ver ustedes aquí, le va quedando uno lo que es de los 40 para arriba, ¿verdad? Porque la gente juega del doble cero al 40, ¿verdad? El 31 de diciembre se llevará a cabo el segundo sorteo de Consolación. ¡Gracias! ¡Gracias!